Mira, no estamos preocupados por la seguridad de mi esposa. Realmente el motivo de esta conferencia, de la atención por parte de ustedes, es para aclarar algunas cosas que han salido en redes sociales, que son mentira. Estas como que se dio un rescate millonario, lo cual yo quiero decir que es una total mentira. Gracias a Dios mi esposa ya está bien. Bueno, nosotros nunca tuvimos ese dinero, ni lo podemos tener. Solamente quiero decir que en su momento se dio una noticia, que siendo todavía tesorera mi esposa, se dio una noticia que ella se lleva mucho dinero. No sé si sea el motivo por el cual mi esposa fue secuestrada. Nosotros tardamos casi dos meses en poder negociar y que se diera la libertad de mi esposa. Y fueron dos meses los más eternos de toda mi vida. Y pues la verdad fue por juntar todo ese, por el dinero. Dinero que no son millones, quiero aclarar que no son millones. Y pues se dio una cantidad muchísimo menor a lo que se dice, ¿no? Eso es lo que quiero aclarar, porque no tenemos ese dinero. Ahora, lo importante, el estado de salud de su esposa, ¿cómo está? Pues ahora sí que por eso mismo estoy yo aquí presente, porque ella físicamente está mal y psicológicamente, pues usted me entenderá, ¿no? Que no es fácil estar con delincuentes de esa magnitud, ¿no? Que no es fácil estar con delincuentes de esa magnitud, ¿no? Gracias.